Soy la Changa DJ desde el Cuartito Feo Desde mi heroica, Puchita Con mi cumbia, Reggaeton Te digo tu fama y tu rey Mira mamita, soy la Changa DJ Traigo este cover que habla de una chica Chica, si una chica Siempre que la veo en la pista Amaste el bus cautiva Tiene el movilito bien sexy, cachando sensual Mírala, mírala, bien sensual Todos en el disco se quedan clavados Porque cuando baila, mueve la cintura Mueve la cadera, ay que bonita tú te ves mi nena Lo curioso empieza cuando salgo a buscarla Voy a la pista con deseos de tocarla Cuando ya estoy cerca, se me desaparece A misteriosa chica de humo en el aire desvanece No, no me entiende Me tratea No, no se enciende Coquetea Se va a poblar Y aunque sé donde va, donde vive Todo está mal Siempre es igual Y aunque sé, yo no soy el mentir La hasta mortal Chica de lomo Chica de lomo Chica, sí, 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 sí Compe, compe Compe Me dice te quiero, pero creo que mi amor es verdadero No lo dudes más, yo contigo soy sincero Una mujer como tú quiero hoy Una mujer como tú Que sepa quererme y amarme Que tan solo con una mirada pueda desarmarme Con mis posiciones y el porcento para amarme Y que en su corazón esté segura de entregarme No, no me entiende No, no me entiende No, no me entiende Toquetea Se evapora Y aunque sé, no te vas, no te vives Todo está mal Siempre es igual Y aunque sé, yo no soy, no te vives La parda fatal Chica de homo Chica de homo Chica sencilla, atrevida y sensual ¿Dónde estás que no te puedo encontrar? Muero vivo y desespero Por ti que eres mi lucero Siento que eres una luz en el cielo Una señal en tus ojos me dice te quiero Pero creo que mi amor es verdadero No lo dudes más que yo contigo soy sincero Chica sencilla, atrevida y sensual Chica sencilla, atrevida y sensual No, no entiende Me tatea No, se entiende No quetea Se va por ahí Y aunque sea de barato de vivir Todo está mal Siempre es igual Y aunque sea yo no soy detenido La falta fatal Chica de humor Chica de humor Y aunque sea de barato de vivir Todo está mal Siempre es igual Y aunque sea yo no soy detenido La falta fatal Chica de humor Y aunque sea yo no soy detenido ¡Gracias! ¡Gracias!